¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gordo no conoce por nadie Te lo saco, te lo saco, te lo saco Te lo saco, te lo saco, te lo saco Te lo saco, te lo saco, te lo saco Capturaron a mis niños que tenían que la vicente Tras las hermosas, restas, de caras, de caras, de caras, de caras Eso quiero que no vayan, no historias, que en mi gente Carabatado por delante, por fin, salir un pendiente De la que puede salir, preparar, hacerle frente Y un final de la nueva vuelta, recorre al compagente De esta primera buscana, que recuerda a mis niños que Salta de la tumba, que todavía no suele El segundo destino es el compadre de nueve Tiene la tierra en la cama, te danza en la tuya A mí me toca el apoyo, también el tapón o un mar Con el ángel nacido, igual es el animal Voy con un mojo al carlado, con ninguna linda Dijo que tú me guste, pero después de la barra Salgo hasta mi casa, me dicen, no hay otra palabra